Para construir 70 kilómetros de túneles, Alto Maipo extraerá 4,5 millones de metros cúbicos de rocas y minerales que serán acopiados cercanos al río Maipo. Por ello, el Colegio Médico inició en 2017 un monitoreo de calidad de las aguas del río, para identificar los potenciales efectos en la salud pública que podría tener la disolución de dichos minerales en las aguas del Maipo. Si nosotros tenemos una roca pequeña de un metro cúbico, es la forma de un cúbico, cada grana es un metro cuadrado, 6 grana, 6 metros cuadrados. Si nosotros partimos esta roca por la mitad, aumentan dos caras más, o sea, 8 metros cuadrados. Ese metro cúbico lo dividimos en cubitos de 10 por 10 por 10 centímetros y en vez de 6 metros vamos a tener 60 metros de su partida. Si lo dividimos en cubitos de un centímetro son 600 metros cuadrados, si son de un milímetro son 6.000 metros cuadrados. Y así aumentando. Ahora debe ser como 70 kilómetros de túneles, de un túnel ancho que son 3 metros de diámetro. Calculen el volumen de estas rocas que se van a partir en pedazos pequeños, por lo tanto va a ser una superficie enorme en contacto con el agua. Resumiendo, los metales y metaloides detectados sobre las normas de agua potable, plomo, manganeso, hierro, níquel, arsénico. Metales y metaloides detectados sobre las normas de agua de riego, hierro, manganeso y molibdeno. El informe del Colegio Médico reveló que el hierro excede hasta en un 5.900% la norma de calidad de agua potable. Por su parte, el manganeso excede hasta en un 240% la norma. La presencia de arsénico en la muestra sobrepasa en un 5% lo permitido. Cabe señalar que los niveles de los elementos estudiados se encuentran por sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cada sustancia química produce su propio tipo de cáncer. El arsénico, que es uno de los candidatos del Capón de Maipo, que produce cáncer al pulmón, piel, vejiga, vejiga urinaria, hígado y me faltó espacio de riñón. Estudios médicos han demostrado que la exposición crónica, aguda y en periodos críticos a estos metales y metaloides tiene efectos negativos sobre la salud, como pueden ser mutaciones, cáncer y malformaciones fetales, además de aquellos producidos por deprogramación celular o imprinting. El efecto más grave es el imprinting, que es como una malformación bioquímica que se produce por una exposición en los últimos meses del embarazo o los primeros dos o tres años de vida y ahí basta a veces un día de exposición a un elemento para que se produzca un cambio que va a producir una enfermedad más tarde en la vida. Si en ese momento, un día, existe un elemento extraño, algún metal pesado, por ejemplo, la célula se va a equivocar. Entonces, a ser un niño o un joven que siempre anda con acidosis, que de repente le duele un poco la boca del estómago y cuando tenga 30 años de edad, en algún momento el exceso de ácido va a empezar a digerir una porción del estómago. Esa úlcera puede llegar a un vaso sanguíneo y haber una hemorragia masiva, hay que hospitalizar al muchacho o al joven que a lo mejor se va a desangrar y a morir, o se va a perforar el estómago una peritonitis mortal. O sea, la muerte de ese joven fue programada alrededor del nacimiento en un día preciso, a lo mejor cinco días antes que naciera, porque la célula se programó mal. Eso es el imprinting. O sea, entre el sexto mes del embarazo y el tercer o segundo, por lo menos, año de vida, siempre hay días críticos que algunas células se están programando y si hay una sustancia tóxica en ese momento, esa programación va a generar alguna enfermedad. La OMS reconoce oficialmente y por escrito en sus documentos que el 25% de las enfermedades de los adultos han sido programadas alrededor del nacimiento. Creo que hay que seguir investigando y ya poner en alerta del riesgo de esa construcción de los túneles. Y cuando aumenten diez veces, multipliquen por diez los escombros, eso va a ser una cantidad enorme de piedras de distinto tamaño y de arena o piedras molidas que va a estar lixidiando y va a estar contaminando por mucho tiempo. La contaminación tiene que ir subiendo lentamente, pero ir avanzando hasta probablemente contaminar todo el cajón de maíz. Tras el estudio del Colegio Médico, la Superintendencia del Medio Ambiente desarrolló dos monitoreos de las aguas del río, pero ambos fueron invalidados por la irregularidad de sus procedimientos. La Contraloría General de la República ordenó establecer nuevas normas y monitorear el río Maipo. Sin embargo, en noviembre pasado informó el incumplimiento de dichas obligaciones de las entidades públicas. La empresa Aguas Andinas desarrolló su propio estudio de calidad de las aguas, con hallazgos que ratifican los del Colegio Médico, encontrando valores mayores aún que los informados por la entidad de salud. La presencia de hierro, aluminio, cromo, arsénico y plomo se triplicaron en el plazo de un año. El estudio de impacto ambiental de Alto Maipo no consideró la potencial contaminación de la cuenca del río Maipo entre sus efectos adversos. Consultada, la empresa declinó referirse a este tema.